soy Everest me han secuestrado de nuevos chicos queréis ayudarme para poder liberarme tenéis que cumplir una serie de misión cada misión aparecerá de forma mágica tenéis que estar muy atentos preparados hola paula estás aquí estoy haciendo con mi clase buscando los sobres de juego de minabre ¡Otro! 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 ¿Qué es, Adrián? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Un sobre ¿Y de qué tipo es? ¡Cordy! ¿Cuál es la capitana de... ¡Venga, se me queda bien, ¿no? ¡Y seguimos! ¡Seguimos! 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 ¿Cuál es la vuelta? ¡Ey! 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 ¡Ok, bueno! Un ejemplo, queuckack del juego del juego pero que небольшos dependisations del juego que nos guía hasta ven el video de fideos que quéd 방 ¡Viva QR! Hola chicos, ¿qué estáis haciendo? Una ficha para conseguir una pieza del tubo. ¿Para qué juego? Para el tubo de amanecer. ¿Me la podías enseñar? ¿Una otra ficha? ¡Gracias! A ver Guillermo, cuéntanos qué ocurre si cada equipo resuelve bien cada uno de los problemas matemáticos. Pues que nos da una pieza, un puzzle de los personajes de Beret. ¿Como por ejemplo? De Beret, de Gil. Celeb True, de Angelica. ¿Qué es la de los juegos? Bienvenidos a la Hora de la Cura de la Cura de la Cura de la Cura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa por ejemplo? Desde el canal y del canal, se muestra en la canal. Me ha gustado el fuego de la pizza.